Que canten conmigo, esto dice así, estás en mi corazón Cantamos Mi amor, no me olvidarás, porque yo todo te lo di Sin medir, lo que un día nació, está dentro mi corazón Mi amor, día tras día yo fui, lo que tú me pedías pedir Sin pensar, reciprocidad, estás dentro mi corazón Sin pensar, reciprocidad, estás dentro mi corazón Mi amor, no te olvidaré, porque tú todo me lo das Sin medir, lo que un día nació, está dentro mi corazón Amor, tanto a tiempo busqué, lo que tú eres para mí Sin pedir, sin pedir, nada a cambio te das Estás dentro mi corazón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video